Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular. Cuando se escuchen ruidos por atrás, eso no pasa nada. Estamos. Uno se imagina, no sé qué, muchas situaciones de deterioro que hay en el hospital público tienen que ver a veces con situaciones, vamos a hacer como un ejercicio de pensamiento, vinculadas a sociedades destruidas o con economías paupérrimas. Podemos, no sé, el caso del hospital de Bagdad, por hablarte de algo. El caso de un hospital en Haití. Nosotros que hablamos mucho de política internacional siempre. El caso de algún hospital perdido en el impenetrable chaqueño. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de la provincia más rica del país, con el nivel de ingresos más alto, que encima ahora está con todo este enseguecimiento que hay, esta ceguera de esta secta que nos quiere imponer que efectivamente todo lo que va a venir con la hidrofractura y la explotación no convencional va a traer todavía más beneficios. Uno no imagina que en un hospital como el Castor Rendón, que es casi el hospital, digamos, todos hemos pasado los que vivimos en esta provincia por el Castor Rendón y nos ha salvado la vida en algunos casos, en otros casos hemos estado en la guardia. Uno no imagina que el hospital se cae a pedazos por la falta de recursos, y ahora por esto que nos contabas, que incluso hacen contratos temporarios. Sí, sin dudas, digamos, toda esta inversión, la última inversión con Chevron y todas estas cosas, estos negocios que el gobierno va haciendo, tiene un destino que no es este, que no es ni el sistema público de salud ni la educación pública, digamos. Para nosotros, porque esto de las contrataciones que yo te contaba antes, viene siendo una forma, digamos, de precarización laboral para nosotros. Nosotros tenemos un alto número de compañeros que son contratados, que tienen mensualizaciones por mes, cada dos o tres meses, les van haciendo un contrato nuevo, y hasta veces, hasta cuatro años, están en esa situación de precarización laboral, digamos. Esto para mí es una tercialización de alguna manera, y es una forma de mantener, digamos, cierto control en cuanto a, digamos, en dónde ponen la plata, digamos. Nosotros entendemos que contratar a alguien por tres meses, para evitar, ellos lo que te dicen es, nosotros optimizamos por tres meses, porque después no podemos, o sea, no podemos tenerlo por las dudas, una cama abierta. Nosotros lo que decimos es, porque suponete, en el privado, una cama sale 10.000 pesos por día. Tener a un paciente internado en una terapia intensiva sale 10.000 pesos, que es el doble de los sueldos que nosotros tenemos. 10.000 pesos por día te cobra un privado, no estamos hablando de un embarazo, de un parto, ¿no? Yo te hablo de las terapias intensivas, de lo que es mantener un chico, claro, un paciente que necesita atención extrema, digamos, un poli invadido, 10.000 pesos por día. Es el doble de lo que los trabajadores estamos en este momento percibiendo como sueldo, más o menos. Nosotros tenemos sueldos de entre 6.000 y 7.000 pesos por mes. Y cuánto, digamos, cuánto menos, incluso se ahorraría mucha guita si nosotros tenemos compañeros en planta permanente, con lo que implica la contratación, digamos. Imagínate que es una cuestión administrativa de 2 o 3 meses. Digo, te estoy contando las cuestiones hasta más básicas que nosotros hemos pensado, digamos. Claro, porque el contratado no es que encima recibe la plata enseguida. Capaz que te tienen en la calecita 3 meses estás trabajando sin cobrar. Nosotros hemos tenido casos de compañeros que no han cobrado por 2 o 3 meses, digamos. Donde se les dice, bueno, no te preocupes porque después te pagamos los sueldos todos juntos, ¿no? Como hasta ese nivel. ¿Es sensible en enfermería? Compañeros nuestros, sí, sí, sí. Sí, esto es otra cosa que yo quiero decir, digamos. Esto no pasa solo en enfermería, digamos. El deterioro del sistema público de salud afecta a todos los trabajadores, digamos. Nosotros tenemos falta de camilleros, tenemos falta de compañeros mucamos, o sea, ¿no? Como hay un deterioro general, digamos. Nosotros somos del área de enfermería, que es uno de los sectores que atiende directamente a los pacientes en conjunto con el equipo. Pero digo, el equipo de salud somos todos, digamos. Y tenemos reclamos por todos lados. Y en todos lados se parcha de esta manera, ¿no? Dos o tres meses te pongo un enfermero y después ya está, digamos. O un camillero. Incluso peor, porque en otros sectores ni siquiera se cubre bajo ninguna contratación en ningún tiempo, digamos. Entonces los reclamos son año a año y la respuesta no existe. Me quedé pensando en el tema de los precios, ¿no? 10.000 pesos sale a la internación en un privado, el doble de lo que gana un laburante, teniendo en cuenta que la canasta básica de Neuquén está por abajo de las 9 lucas, ¿no? Más o menos. 12.000 pesos. El año pasado se había hecho un trabajo ahí, incluso de la CTA, y ellos dijeron 12.000 pesos, que es el número que más o menos se maneja. Con alquiler. Con alquiler. Nada, eso. Y nosotros cobramos la mitad de lo que sale a vivir en Neuquén. Marilina, y cuando esto se plantea a la población, ¿ustedes qué observan? Digamos, ¿hay un sector que ya se ha corrido definitivamente hacia lo privado? ¿Caen al hospital porque no queda otra? ¿Qué es lo que han observado ustedes como trabajadores del engranaje público? Sí, sí, sí. Sin dudas nosotros atendemos la franja de la población más pobre, digamos, ¿no? Son los que no tienen otra alternativa. Hay un sector que ya no viene al hospital, digamos, que es el que tiene el acceso a la salud privada, digamos. Pero sí, nosotros atendemos la población que ha crecido ampliamente en muy poco tiempo y que es cada vez más pobre, digamos. Por eso es nuestra preocupación, porque si nosotros lo que sentimos es que si los trabajadores, nos lo planteamos porque si los trabajadores no podemos hacer estas denuncias, acá no pasa nada. Que son discusiones incluso que tenemos con las autoridades del hospital. Cuando decís cada vez más pobre, yo me quedé con que vos hace 14 años que trabajás acá, ¿cada vez viene la gente más pobre? Sí, nosotros tenemos situaciones de chicos que se enferman básicamente porque o viven en casas muy precarias, de chapa de cartón, por decirte, y se calefaccionan con leña, digamos. Entonces tienen dos problemas. ¿En la ciudad? El frío. Sí, sí. El frío y la forma de calefaccionarse. En un bebé de dos meses, de cinco, es gravísimo. Bueno, no poder darle respuesta a esos pacientes es el problema. Y nosotros estamos interesados en que esto se resuelva. Por eso intentamos como explicarle a las familias, explicarle a la gente que viene a nuestros sectores, digamos, a atenderse. Pero de alguna manera yo creo que influye el discurso, digo, y más en estas épocas electorales, digamos, yo entiendo que no hay mucha conciencia aún de lo que implica el deterioro de la salud o lo que implica el deterioro de la educación, digamos. Yo no quiero ser dramática, pero para mí, y esto es una cosa que yo he dicho muchas veces, cuando me dicen, yo no puedo habilitar más camas, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque no tengo más recursos, recárgate para hacerlo, yo le digo, yo no puedo recargar 12 horas. El problema va a ser mañana, cuando ya no podamos recargarnos más, los pacientes se van a morir en la puerta del hospital, digamos, por decirlo de alguna manera. No, porque la población sigue creciendo los problemas. En el invierno nos decías la cuestión de la calefacción, en el verano está todo vinculado también al tema del agua, las diarreas. Absolutamente. O sea, las condiciones de vida de nuestros pacientes tienen problemas todo el año, porque en el verano es tal cual, por la falta de agua, los pacientes que vienen de las tomas que viven en Neuquén, que viven en los barrios más carenciados, la falta de agua, la precariedad de las casas, digamos, hace que también se enfermen y que no tengan con qué, digamos, resolver eso rápidamente, entonces terminan viniendo al hospital. Te hago esta última pregunta, ¿cuánto hace que no ves a un funcionario haciéndose atender o a los hijos de los funcionarios? Yo, en estos 14 años, no vi nunca atenderse un funcionario, o por lo menos un hijo, yo que estoy en el área pediátrica, al hijo de un funcionario en este hospital. La única vez que lo vi, el ministro Butigué, fue el año pasado, que vino una semana después de que nosotros hicimos una denuncia, que vinimos con uno de los diputados, nada, para que puedan recorrer el hospital, él vino una semana después, se dio una vuelta y se fue, pero fue la única vez que te diría que lo vi. En 14 años, ¿no? Nosotros nos vamos a un corte y seguimos con este programa especial desde el hospital Castro Rendón. Hoy nos vinimos con Cartago. Ya volvemos. ¡Gracias!